La activista política de Morena, Laura Corrales, y su equipo de campaña realizaron un evento en la colonia Villas del Sol, supuestamente para fines altruistas, ya que se trató de la conferencia Amarte Sana con el conductor de Televisa, Fernando del Solar. La también empresaria Laura Corrales hizo un llamado a través de las redes sociales para invitar a la ciudadanía a sumarse al evento con fines motivacionales y altruistas, pero al final solo sirvió de plataforma política para que la ex aspirante a la Alcaldía de Solidaridad manifestara su apoyo público e incondicional a Cristina Torres, candidata de la Alianza por Quintana Roo al frente, para presidente municipal de Solidaridad. Cabe resaltar que dicho evento tuvo un costo de poco más de 90 mil pesos, según un portal de noticias, ya que este conductor cobra esa cantidad por conferencia, más los gastos de promoción y logística para llevarlo a cabo. Como era de esperarse, la ciudadanía manifestó su descontento a través de las redes sociales y los usuarios manifestaron su rechazo ante las contradicciones políticas de Laura Corrales.